Es recuperar un patrimonio de nuestros antepasados, son viviendas que no reúnen las condiciones de habitabilidad, que hay que adaptarlas en algunos casos al Código Técnico de Edificación, que también entra dentro de las subvenciones, y por lo tanto es recuperar unas viviendas para dignificar la vida de esas familias. Con motivo de la crisis no se han mantenido y el hecho de estar viviendo con sus padres o sus abuelos ha significado un deterioro importante y esa rehabilitación se puede realizar. Y por otro lado, estas pequeñas inversiones en cada uno de los municipios supone creación de empleo. Pequeñas y medianas empresas que los ayuntamientos en los concursos de adjudicación de obras realizan esas empresas en esos municipios. En un sector como es el de la construcción, el posibilitar que haya empleo en esta área de la construcción también ha significado mayor bienestar.